lector y voy a repetir lo mismo que ya dije por ahí en otro canal me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de cristo para pasarse a otro evangelio no es que haya otro evangelio sino ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren pervertir el evangelio de cristo pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto al que les hemos predicado sea maldito como ya lo hemos dicho si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió sea maldito gálatas capítulo 1 versículos del 6 al 9 este mira héctor el evangelio de la luz del mundo es un evangelio distinto porque el evangelio que predicaron los apóstoles fue la fe en cristo jesús y ese evangelio se encuentra ya en las sagradas escrituras decía el apóstol pablo desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en cristo jesús ese es el evangelio la salvación ante la fe en cristo jesús la dan las sagradas escrituras no las no las da un apóstol por allí el hermano carlos torres bueno no sé si llamar hermano porque él sabe perfectamente que está predicando una doctrina él es el anatema que está predicando un evangelio diferente con plena conciencia de que lo está haciendo así es entonces el evangelio si sabe qué significa hermano don ahí evangelio si buenas nuevas exactamente ok entonces sería buenas nuevas es lo mismo exactamente que buena noticia si entonces una buena noticia pues es en este caso la buena noticia de salvación cuando el ángel gabriel se apareció a los a los pastores el día que nació jesucristo les dijo les traigo una buena nueva hoy ya nacido en la ciudad de belén el un salvador llevo una buena noticia y la buena noticia estaba yo escuchando un vídeo de un pastor que por ahí lo he mandado si lo tengas pero bueno el pastor que dice que la buena noticia es tanto amo dios al mundo que envió a su hijo único para que todo el que crea en él tenga no se pierda sino que tenga vida eterna y esa es la buena noticia de la biblia la buena noticia que predicaron los apóstoles la buena noticia que predica la luz del mundo es que ahora dios ha enviado un apóstol de jesucristo para que el que crea en su elección no se pierda sino que tenga vida eterna entonces es un evangelio muy diferente muy diferente entonces quien predica ese evangelio diferente que dijo este texto que hay que aprenderlo de memoria de cor gálatas 1 del 6 a 9 el que predica un evangelio diferente ya no voy a llamar la palabra otra vez pero voy a llamar el sinónimo de la palabra que es anatema entonces el que predica un evangelio diferente es anatema entonces la luz del mundo dice que la buena noticia es que dios envió a su siervo a la tierra para que los que creamos en su elección apostólica seamos salvos y eso en ninguna parte de las sagradas escrituras se encuentra Héctor solamente en el evangelio diferente de la luz del mundo así es carlos disculpe que lo interrumpa nada más un pequeño punto a lo mejor no sé si usted vio ese video pero benjamín benjamín joaquín el hermano de nason joaquín en una presentación si no mal recuerdo fue en uno de sus cumpleaños él dijo así textualmente lo dijo si nason joaquín si el siervo de dios nason joaquín no hubiera nacido el mundo estaría sumido en la más profunda de las tristezas si él no hubiera si él no hubiera nacido el mundo estaría perdido entonces ahí cabe o sea que no vayan a negar que en la luz del mundo se predica un evangelio diferente y así como lo dijo el apóstol pablo y aún si viniera un ángel mismo y predicara un evangelio diferente el tal sea anatema disculpa carlos adelante y no bueno esa misma predica de benjamín se escucha bien verdad porque le bajé el volumen al tiempo clarito clarito ok en esa misma predica benjamín joaquín dijo la buena nueva y la contando la buena nueva de jesucristo y la buena nueva de la luz del mundo la buena nueva de jesucristo benjamín joaquín dijo ahí la sangre de cristo nos ha redimido de todo pecado esa es la buena nueva que predicaron los apóstoles y la buena y el evangelio diferente y maldito de la luz del mundo dice él ahí mismo dice benjamín pero esto no pudo haber sido posible si en este mundo no existiera un ungido de dios si nuestro hermano nazón entonces para que veas que totalmente en todos los aspectos hay que hacer yo yo quiero que hagamos mucho hincapié en esto hermano don ahí porque porque este es este es la columna vertebral de la doctrina de la luz del mundo si muchas veces andamos debatiendo por las ramas sobre si orar de rodillas sobre si orar de pie sobre etcétera no está el este es el tema que los de la luz del mundo no pueden pregúnteles por un texto bíblico que expresamente pida creer en la elección apostólica como requisito para salvación nosotros no estamos en contra de que de que este de que la luz del mundo crea en azón puede creerlo yo lo que estoy en contra es en que la luz del mundo predica que que si no creemos en nazón nos vamos a condenar explico dijo un pastor dice dice el día que dudemos de la elección entonces si se acabó todo y dijo otro dice que es necesario un apóstol para la salvación no es necesario es indispensable entonces eso es eso es lo que lo que queremos que la gente sepa que que puede creer o puede no creer en la elección apostólica por ejemplo he visto por allí algunos hermanos que debaten mucho sobre si matías fue apóstol sobre si matías no fue apóstol y este y eso creer que matías fue apóstol o no fue apóstol matías ni salva salva ni no salva ni tampoco te condena exacto porque porque la fe la fe es única y exclusivamente en jesucristo así es entonces este hay muchísimos textos que piden expresamente ejercer fe en jesucristo como único y suficiente salvador por ejemplo ahí ahí él dice porque a bueno ya ya lo habíamos dicho eso porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él juan 3 del 16 al 17 ese es el evangelio que predicaron los apóstoles no predicaron creer en un apóstol de jesucristo por ejemplo el texto de batalla de la luz del mundo cuando dijo este pastor que se lo atribuyen a nazón entonces le preguntaron estamos hablando de juan 6 29 la obra de dios es esta que creas en aquel que dios ha enviado pero ellos 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 tuercen y le agregan al texto algo que el texto no dice la obra perfecta ese vocablo perfecta no existe en la biblia les voy a leer desde el desde el 28 hasta el 30 entonces le preguntaron que tenemos que hacer para trabajar en las obras de dios jesús le respondió la obra de dios es esta creer en aquel que dios ha enviado si observan a es tiempo pasado la obra de dios es esta creer en aquel que dios ha enviado le dijeron que debemos hacer que señal milagrosa es tú para que la veamos y creamos en ti cuál es tu obra o sea se está refiriendo está hablando del mismo ahora este disculpe carlos sabemos sabemos y eso es algo que la luz del mundo no quiere aceptar sabemos que el único apóstol de dios fue jesucristo apóstoles de jesucristo fueron los que él llamó pero apóstol de dios únicamente uno y ese fue jesucristo y cuando ahí dice cuando ahí dice esta es la obra esta es la obra de dios que creáis en el que él ha enviado en el que dios ha enviado a ninguno de los apóstoles los envió dios no los envió jesucristo pero eso es lo que la luz del mundo atribuye este queriendo también otra de las cosas que ellos dicen es cómo vas a creer en jesucristo si él ya no está y se toman el texto de san juan 17 donde dice que yo en ellos y tú en mí para que seamos perfectos en unidad y ahí se toman para decir que para que tú creas en cristo tienes que creer en un apóstol si no hay un apóstol vivo en la tierra no puedes llegar a cristo esa es la manera que predica la luz del mundo ok mira don ahí todos sabemos que el único apóstol el único enviado de dios es jesucristo pero ello en las presentaciones del apóstol san pablo en sus cartas muchas veces menciona pablo apóstol de jesucristo por gracia de dios o pablo apóstol de jesucristo y de dios siervo de dios dice siervo de dios y apóstol de jesucristo ok para cuando entres en algún debate con ellos adonai vamos a obviamente sabemos que es el único apóstol de dios pero para evitar entrar yo lo que quiero es que vayamos a lo concreto entonces jesucristo es el único apóstol de nuestra fe que quiere decir eso no hay otro solo él no el único apóstol bueno les voy a leer el texto mi texto de batalla mío que nadie me ha podido responder por tanto hermanos santos partícipes de una vocación celestial considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe a cristo jesús esto se encuentra en hebreos 3 1 hebreos 3 1 indica que jesucristo es el apóstol en el que debemos creer es el único apóstol en el que debemos profesar fe para para evitar discusiones de que si de que a veces en las presentaciones apostólicas de tanto de pablo como los apóstoles por ahí mencionan que por gracia de dios o que siervos de dios o esto entonces para evitar eso entonces vamos a manejar hebreos 3 1 por eso es mi texto de batalla mío porque el único apóstol en el que debemos creer para ser salvos es jesucristo y hebreos 3 1 lo dice claramente yo lo yo lo lo en lenguaje mexicano yo lo llamaría así por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial consideren que el único enviado de dios y único mediador entre dios y los hombres en el que debemos creer o sea ejercer fe es en nuestro señor jesucristo sería en un lenguaje coloquial explicado y resumido hebreos 3 1 entonces este de hecho continuando con con juan 6 en el capítulo 35 jesús les dijo yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed juan 6 35 o sea hay muchos textos que hablan expresamente de creer en jesucristo para vida eterna de ejercer fe en jesucristo pero nunca de ningún apóstol porque jesucristo es el único apóstol de nuestra fe hebreos 3 1 en verdad les digo el que cree en mí tiene vida eterna o sea eleva ese es el evangelio creer en jesucristo no creer en un apóstol eso está en juan 6 47 otra otro texto jesús exclamó y dijo el que cree en mí no cree en mí sino en el que me ha enviado y el que viene a mí de al aquel que me ha enviado yo soy la luz he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas juan 12 del 44 al 46 después en juan 17 que mencionó por ahí el hermano adonai dice esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a quien has enviado en este caso está hablando de jesucristo es el enviado hay otros cuando les he preguntado yo a los hermanos de la luz del mundo que me muestren un texto que pida creer en los apóstoles y buscan batallan y me han dado juan 17 del 20 al 21 más nuevo no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos no dice por los que han de creer en ellos para que todos sean uno como tú o padre en mí y yo en ti también ellos sean uno de nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste habla todo la biblia habla de creer de ejercer fe en jesucristo sí 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 hace poco vi un debate por ahí de el señor carlos torres con este contante mandela en el canal me parece que fue de miqueas y él le decía que cómo vamos a o sea que los evangelios se contradicen porque él dice bueno cada evangelista narró el evangelio de una forma pues como él de alguna forma la experimentó no pero hay algo hay algo primordial en la forma de narrar los evangelistas que el punto es es la resurrección de cristo porque decía carlos torres un evangelista dice que las mujeres llegaron al sepulcro y que había un ángel sentado en la piedra y les dijo porque buscan entre los muertos al que ha resucitado y dice y después otro evangelista dice que había un ángel o sea que la misma narrativa porque llegan las 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 mujeres y que había un ángel sentado en la cabecera del sepulcro y otro en los pies del sepulcro más o menos lo estoy diciendo de memoria el asunto no es la fe en cuantos ángeles había en el sepulcro sino en el asunto en pequeñece se fijan en pequeñece ok sabes cuál es lo importante de ese de ese evento hermano ahí Héctor si lo que lo que el ángel les dijo lo que el mensaje se los voy a decir de con un texto bíblico de romanos 10 del 9 al 11 porque si confiesas con tu boca que jesús es el señor y crees en tu corazón que dios los resucitó de entre los muertos serás salvo lo importante es creer que dios lo que que dios lo resucitó de entre los muertos o sea lo importante es creer en la resurrección no creer en que si había un ángel o dos sentados allí obviamente pues sabemos que son lo importante es lo importante es es lo esencial del caso como por ejemplo en el caso o sea vamos en el caso de Nazón hay dos narrativas diferentes cuando tu sobrina narra que la violó después Nazón narra que no la violó sino que fue sexo consensual entonces en este caso ya estamos en una duda grande porque como no se llevó el juicio de la sobrina eso pues no sabemos si la violó o fue sexo consensual lo que si sabemos es que hubo sexo si exactamente cierto o falso después con Yendo 5 Nazón narra que Yendo 5 entra al cuarto se desviste y tiene relaciones con él que fue sexo consensual Yendo 5 dice que la violó entonces como Nazón no se declaró culpable de ella de violarlas a Yendo 5 y a Yendo 4 este pues no sabemos si las violó o no pero si sabemos que hubo sexo porque ambas versiones coinciden en que hubo sexo así es me explico si está muy claro entonces las versiones de los apóstoles unas dicen que había dos ángeles otra que había un ángel pero las dos versiones coinciden en que Jesucristo reducíto cierto o falso entonces el apóstol Pedro cuando fue enviado a predicarle a la casa a la casa de Cornelio no fue a predicar la fe en su elección apostólica fue a predicar la fe en Jesucristo y dijo de él dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre ayer estaba el tema con Dante el perdón de los pecados por eso Pedro el perdón de los pecados la llave para el perdón de los pecados es la predicación entonces Pedro va y predica el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo mediante la fe en Jesucristo esto es en Hechos 10.43 y el apóstol Pablo lo vuelve a recalcar porque la luz del mundo ha dicho de Hechos 13.47 que el apóstol Pablo que un apóstol es luz y salvación para los gentiles les voy a explicar por qué y el apóstol Pablo cuando narra por tercera vez su llamamiento él dice te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles te envió a estos para que abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz te he puesto por luz te he puesto por luz de Hechos 13.47 hay que desglosar hay que contextualizar repito te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles te envió a estos para que abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios a fin de que por la fe que es en mí reciban el perdón de los pecados y el perdón de los pecados es la salvación ahí explica por qué el apóstol Pablo es luz y salvación para los gentiles por la predicación no él o sea por la la fe él fue a predicar la fe en Jesucristo esto se encuentra en Hechos 26 del 12 al 18 bueno nada más te narré los dos últimos versículos pero todo el contexto se encuentra desde el versículo 12 entonces cuando cuando el diácono Felipe Felipe no era un apóstol el diácono los apóstoles según la luz del mundo solamente ellos reciben revelación al diácono Felipe cuando les digo del diácono Felipe en algún debate a los hermanos de la luz del mundo me dicen y quién envió a Felipe quién envió a Felipe hermano Doe si se acuerda por ahí un ángel exactamente no lo vio ningún apóstol entonces el ángel va y le explica el evangelio le explica que Jesucristo bueno le explica el evangelio al etíope después de que se lo explica el etíope le dice pasa por donde hay agua aquí hay agua que impide que se ha bautizado le contesta Felipe si crees bien puede de todo corazón si crees de todo corazón en la lección apostólica o qué en qué creyó en Jesucristo en Jesucristo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios no dijo creo en la lección o más yo creo que el etíope ni sabía que había apóstoles sí así es y es que el centro del evangelio es Jesucristo él es el salvador él es el que murió él es el que resucitó y está sentado a la diestra del Padre Celestial el evangelio las buenas nuevas de salvación yo puedo tomar estas palabras el fin de todo este discurso es que Jesucristo es el mediador el único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo es el camino la verdad y la vida adelante brother fíjate ahorita que mencionaste esto del mediador la luz del mundo como te repito ya van dos veces dos veces que digo que ellos mismos se refutan en que ellos predican un evangelio diferente por ejemplo la luz del mundo actualmente ha estado dando cursos o dominicales para visitas y en esas dominicales para visitas como promoción está poniendo un eslogan que dice Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad eso obviamente es una buena noticia estamos hablando de que es un evangelio Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad entonces ese evangelio de que Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad ellos les dicen que es ir a la luz del mundo y que ahí van a conocer la verdad pero están torciendo otro texto no sé si han escuchado de primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3 es de ahí donde sacaron esa idea esto es bueno y agrada a Dios nuestro salvador pues él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y la verdad no es ir a la iglesia a la luz del mundo porque el mismo apóstol Pablo lo explica en el siguiente versículo dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre que en el tiempo fijado dio el testimonio se entregó para rescatar a todos nunca dijo yo soy el mediador soy yo el apóstol Pablo como es la luz del mundo habemos 12 mediadores que son los demás apóstoles que andan por ahí entonces y aquí aplica señor Carlos antes de que se me pase aquí aplica un video aquí aplica un video no sé si usted ya lo miró donde está Nazón en el balcón y él dice en mi nombre y se pone las manos en su cuerpo y él dice en mi nombre siempre hay salvación lo ha mirado usted si si lo he visto de hecho por él lo tengo ahí está ahí está el otro evangelio diferente bienvenido Cristian Mesa bienvenido bueno dice le voy a leer ese capítulo de mi nombre no sé si lo traiga por ahí Cristian Mesa pero lo tengo yo aquí a la mano bienvenido muy buenos días este buenos días si me escuchan ustedes a mí si me escuchan clarito este si mire este un placer un placer escucharlos la verdad este señor Carlos públicamente agradecerle por todo el apoyo que nos da a veces con este información a veces el tiempo pues es es muy corto que tenemos para analizar todo pero yo quisiera aportar rápidamente en lo que están hablando se me hace una plática muy interesante que en sí es cierto no la el centro de atención de la doctrina de la luz del mundo es la elección para mí lo ponen como un condicionamiento y lo insertan en muchos aspectos y de ahí pues vienen y cortan frases bíblicas y las acomodan para poder generar o crear una doctrina es como yo lo entiendo y este pero ahorita lo que está hablando usted y lo que está hablando don ahí la palabra de Dios es clara incluso los apóstoles ellos dicen que si pecan o no pecan y no me quiero desviar del tema pero si nos damos cuenta en todo el contexto de lo que ellos hablaban siempre se incluía no sé si ustedes notan eso ellos se incluían dice cuando hablaban verdad nos excluían de eso pero vemos en la luz del mundo que ellos tienen discrepancias incluso entre ellos mismos como que no hay un entendimiento y quisiera leer en primera de Timoteo 1.15 que dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero y a eso me refería ahí se estaba refiriendo la palabra de Dios y el apóstol a que hay un salvador a que hay un redentor en el plan bendito que Dios tuvo al enviar a su único como usted lo mencionó señor Carlos el único no hay otro no existe otro fue claro para salvar redimir ser el redentor a través del sacrificio porque ese fue el plan fue Cristo Jesús al que podemos llamarle apóstol que significa enviado enviado exacto y ya de ahí que los apóstoles fueron enviados a compadre perdón ah bueno yo les voy a pedir de favor les voy a pedir de favor que ojalá se unieran a mí en la cuestión de Hebreos 3.1 cuando se refieran a Jesucristo como apóstol vamos a llamarle el apóstol de nuestra fe que quiere decir el único apóstol en el que debemos creer apóstol de nuestra fe para distinguirlo de los demás apóstoles ya sabemos que es apóstol de Dios pero apóstol de nuestra fe era por ahí nada más el pequeño comentario que quería hacer claro y eso fue enviado de la palabra de Dios lo está diciendo como lo dijimos el único verdad el apóstol de nuestra fe que es fe creer creencia él es pero este obviamente la luz del mundo se toma de que pues hubo apóstoles claro y tuvieron su lugar tuvieron su autoridad y yo creo que es donde se complica la cosa en el entendimiento procedemos a ver que si la autoridad que hacían que yo tengo mucha discrepancia con ellos cuando hablamos de esos temas también o los analizamos pues no hay una comparación realmente no existe aquellos si fueron auténticos verdad para nada en absoluto pero hablando de Cristo yo noto eso siempre de que me parece inconcebible escuchar como la luz del mundo se ha desviado hablando de esa doctrina y herejías para mí realmente que yo las entiendo así se ha desviado del centro de lo que está diciendo el señor Carlos de ese apóstol de ese enviado de nuestra fe que fue el único hijo amado de Dios y que lo mandó con un propósito yo analizo de esta manera y me puedo equivocar porque soy humano pero de todas las religiones que yo he tratado de entender y que las analizo sus doctrinas cuando puedo la luz del mundo es la única que resalten ese tipo de herejías la luz del mundo es la única que defiende a capa y espada a un supuesto apóstol a un supuesto enviado y que se atreven en cierta manera no sé si consciente yo digo que unos conscientemente otros inconscientemente a comparar o elevar a esa persona aún más que a Jesucristo y ahí es donde yo considero que es una rejilla y me dio muchas ganas de entrar porque creo que aprende uno más no lo sabemos todo y me gusta mucho como está hablando el señor Carlos creo que todos aprendemos y nos da un mejor entendimiento ¿no? de discernir las escrituras y poder tener más argumentos porque es cierto ¿no? a veces los temas van por otro lado porque ellos no saben quedarse en un solo parámetro sino que agarran un un pedacito de versículos aquí y luego van y quieren insertar otro y nunca terminan un tema desafortunadamente es como anoche perdón es como anoche este cristian mesa este señor este torres queriendo verdad gobernarnos queriendo hacer lo que siempre hace y esté diciendo que no hablemos de la vida privada de su dirigente y es algo que yo voy a seguir hablando verdad porque quiero despertar conciencias quiero la que que la gente entienda verdad que nazón es un es un falso apóstol verdad pero ellos no quieren no quieren entrar en el tema y es esto como yo lo llamé en en esta mañana verdad el principio del fin fue la sentencia a nazón joaquín porque es un falso apóstol adelante sí claro cómo no hablar del apóstol no si la como digo el centro de atención sería ese no y lo acabo de decir yo previamente en que siempre terminan haciendo comparaciones en eso y podemos hablar yo creo de muchos temas por ejemplo que si pecan o no pecan y siempre encontramos esas inconsistencias incluso entre ellos ustedes los pueden escuchar y darse el tiempo para analizarlos ni ellos mismos se ponen de acuerdo ni ellos mismos unos dicen una cosa otros dicen otra pero si es bueno escuchar y por eso quise entrar a participar porque creo que se está haciendo un buen discernimiento de lo que se está hablando con bases bíblicas y es bueno eso que estaba enfatizando el señor carlos que dice ese es el apóstol de nuestra fe como dijimos enviado él fue enviado todo todo en ese en ese contexto que él está diciendo todo encaja por llamarlo de esa manera ese fue el que dios envió quien cristo ese es el apóstol de nuestra fe de nuestra creencia y si lo conectamos a otras frases bíblicas porque el blanco el único blanco perfecto es cristo jesucristo no podemos desviarnos de eso no podemos hacerlo porque el momento que lo hacemos entonces nos vamos mal y empiezan las herejías así adelante si se acuerdan cuando dijo nazón verdad que ellos no son cristianos nazón nazón dijo muchas estupideces perdónenme la palabra pero para mí son estupideces verdad este como en su nueva era puedo emborracharme y puedo emborracharme verdad y por eso ahorita la luz del mundo vive una una locura una locura porque antes en mi tiempo y más en tiempo de 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 Aarón verdad no les permitían ni ver televisión ni ir a los bailes no les permitía ni estudiar y ahora la luz del mundo vive una una este una un libertinaje tremendo pero fue por las herejías que empezó a meter nazón el bueno lo que estaba diciendo perdón ya me metí por ahí lo que estaba diciendo a don ahí cuando me recordó el video de nazón cuando nazón dijo el evangelio el evangelio de nazón en este caso es que en el nombre de nazón hay salvación ese es el evangelio maldito sí porque el evangelio que predicaron los apóstoles dice en hechos cuatro del ocho al doce entonces pedro lleno del espíritu santo les dijo jefes del pueblo y ancianos hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo a quien se debe esta sanación sepanlo todos ustedes y todo el pueblo de israel este hombre está aquí sano delante de ustedes este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido ha sido sanado por el nombre de jesús el nazareno al que ustedes crucificaron pero que dios ha resucitado de entre los muertos él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron que se ha convertido en piedra angular no hay salvación en ningún otro bajo el cielo perdón no hay salvación en ningún otro pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre en el que podamos ser salvados así es solamente en Cristo ese es el evangelio que predicaron los apóstoles y el evangelio que predica Nazón desde su balcón es que en el nombre de Nazón hay salvación y la cita que les pido que no nos olvidemos es otra vez cuál fue si te la acuerdas Héctor cuál fue Hebreos 3 Hebreos 3 no 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 de Galatas Galatas 1 del 6 a 9 Hebreos 3 1 Hebreos 3 1 quiere decir que Jesucristo es el apóstol de nuestra fe en otras palabras Jesucristo es el único enviado en el que debemos creer Galatas 1 del 6 a 9 dice el apóstol Pablo me asombra que estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio no es que hay otro evangelio sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes que quieren producir el evangelio de Cristo más aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos está en pasado del que les hemos predicado sea maldito como ya lo hemos dicho lo repito si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió sea maldito en este caso el evangelio que predicó el apóstol Pedro en Hechos 4 del 8 al 12 es que el único nombre dado a los hombres bajo el cielo es el nombre de Jesús y el evangelio diferente el evangelio maldito es el nombre de Nazón si me explico de hecho en la reina valera que yo tengo la estoy viendo en mi teléfono ahí lo explican el encabezado dice no hay otro evangelio a eso se refería el apóstol a que no existía empieza al dialogar y a decir la verdad de que solo existe ese y cualquier persona que viene y predica algo que se va fuera de ese evangelio sea maldito bonatema es lo que está dando a entender verdad yo creo que perdón perdón rapidísimo nada más cuando les dije de Galatas 1 2 3 hay que tomar muy en cuenta los verbos dice si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predica inclusive si un ángel del cielo imagínense si un ángel del cielo les predica un evangelio distinto al que les hemos hemos o sea ya no no el que les andamos predicando sino está diciendo el apóstol Pablo que el evangelio ya está predicado que les predicaremos si no ahí dice claramente si alguno de nosotros les anda predicando un evangelio distinto al que les hemos predicado sea maldito y luego dice si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibió sea maldito o sea ya el evangelio ya lo predicaron pues ya ya quedó ahí Pablo cerró la predicación adelante Cristian si sería el versículo 8 es bueno enfatizar en todos los puntos dice en esta versión mas si aún nosotros incluyéndose el verdad o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado lo que dijo usted verdad ya se ha anunciado y fueron ellos sea anatema lo que decía están pasados están tiempo pasado si si se acuerdan del canto que se canta en la luz del mundo el evangelio del hermano Aarón si como no es la enseñanza de Cristo el Salvador y después dicen el evangelio del hermano Aarón ahora es el evangelio de Nazón verdad y hasta han osado verdad se creen se creen apóstoles de Jesucristo verdad y han osado poner o añadir y la Biblia dice que no le quitemos ni hay que añadirle verdad y han tenido la osadía de añadir las cartas verdad dice que apostólicas de Samuel verdad caen en herejías constantemente la Biblia que desecha la luz del mundo verdad con esta Biblia se les puede verdad este atacar verdad y destruir cualquier herejía con la que salga la luz del mundo mire yo perdón 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 antes de que se vaya perdón Cristian es que ahorita que dijo Héctor sobre el evangelio de Aarón después era ahorita últimamente he escuchado que el evangelio de Nazón es que me acordé de cuando cuando yo hablé de eso del evangelio una vez con el señor Carlos Torres él me dijo que era bíblico eso porque el apóstol Pablo se refería a su evangelio y me permite rapidísimo leer las citas bíblicas que él me dio si adelante para aprender ok a qué se refiere esto lo escribí yo a qué se refiere la expresión del apóstol Pablo conforme a mi evangelio o según mi evangelio la expresión nuestro evangelio en este caso la biblia que yo leo comúnmente o la latinoamericana lo escribe así o sea en la que usted tiene creo que es estamos hablando de 1 Tessalonicenses 1 5 creo que dice ahí nuestro evangelio pero la latinoamericana lo traduce así el evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras sino que hubo milagros y espíritu santo dejándoles plena convicción y tampoco han olvidado cómo nos portamos entre ustedes y en atención a ustedes a eso se refiere cuando dice y después el apóstol Pablo dice en Efesios 3 a ver perdón en la carta a Timoteo San Pablo vuelve a decir acuérdate del linaje acuérdate de Cristo Jesús del linaje de David que vive reducitado entre los muertos como enseño en mi evangelio por causa del cual hasta ser encadenado como un malhechor por causa por causa del cual sufro hasta ser encadenado como un malhechor segunda de Timoteo 2 del 8 al 9 solamente que el señor Carlos Torres solamente pone la frase como enseño en mi evangelio o nuestro en en Romanos 2 16 dice el día que Dios juzgue lo más íntimo de las personas por medio de Jesucristo es lo que dice mi evangelio o sea el evangelio del Pablo es el evangelio de Jesucristo o sea él 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 lo recibió por revelación y hablando del tema de revelación perdón que me quiera comer aquí el mundo ahorita pero es que no tengo por qué bueno adelante hablando de revelación es que al apóstol Pablo fue el único que se le reveló el evangelio y les voy a decir por qué porque el apóstol Pablo fue contemporáneo de los demás apóstoles a los demás apóstoles no se les reveló o al menos lo que es la esencia del evangelio no se les reveló porque ellos fueron testigos estaban ahí exactamente entonces ya no puede haber revelación porque el evangelio ya está escrito en aquel tiempo del apóstol Pablo no estaba escrito el apóstol Pablo vivió muy apartado de los demás apóstoles hasta tres años después que subió a Jerusalén al parecer se encontró con los demás apóstoles y estrecharon las manos y quedaron ¿sabes qué? ustedes son apóstoles a los gentiles yo a los judíos les voy a decir por qué no se les reveló a los apóstoles anteriores y se los voy a decir con la elección del apóstol Matías porque estaba escuchando a un señor que se llama Fernando que estaba demostrando que Matías es apóstol pero él se brincó igual que Carlos que Carlos Montemayor cuando se brincó el éxodo desde el capítulo uno hasta el once no se acuerdan de ese evento entonces ahí les va el señor Fernando que ellos son mentirosos profesionales no son fanáticos ellos están mintiendo a propósito el señor Fernando se brinca dice cuando él yo estaba escuchando su en vivo y dice porque está escrito en el libro de los salmos que su morada se convierta en un desierto y no haya quien habite en ella y otro ocupe su cargo y después se brinca y dice y presentaron a dos a José llamado Barzabás por sobrenombre Matías y justo y después hicieron no es que hicieron una oración y ya el señor este designó a Matías pero se brincó no me acuerdo este el capítulo dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo dijo conviene por tanto que uno de los que nos han acompañado todo el tiempo que Jesús el señor estuvo con nosotros a partir del bautismo de Juan hasta el día que subió al cielo sea constituido testigo de su resurrección con nosotros o sea para ser elegido entre los doce el requisito era que haya estado con Jesucristo desde el día que lo bautizaron hasta el día que ascendió al cielo y entonces fue cuando eligen a dos pero esa parte convenientemente el apologista de la luz del mundo se la brinca y los pastores también ya los he escuchado se brincan esos dos versículos ¿por qué? o sea ¿por qué? porque Nazón ni estuvo con Jesucristo ni fue testigo de la resurrección ni tampoco recibió revelación porque él ya la leyó en la Biblia entonces el evangelio revelado solamente se le dio al apóstol Pablo porque él fue contemporáneo de los apóstoles y en ese tiempo no estaba escrito el evangelio adelante si leemos en primera de tesno licencias para enfatizar en eso el versículo 5 dice pues nuestro evangelio en esta versión dice no llegó a vosotros en palabras solamente se acuerdan ustedes voy a parar ahí porque tiene una coma dice sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros acuérdense de lo que está diciendo usted o a lo que yo entiendo exactamente aquellos discípulos que Cristo envió ahí ese era el evangelio de él y el otro día estábamos hablando un poco de eso y no sé si ustedes se acuerden conmigo pero a lo que yo entiendo en definición tanto bíblica como definición en sí de la palabra evangelio es la enseñanza que Cristo trajo todas esas enseñanzas que Dios dice las entregó a sus apóstoles o a sus discípulos no sé si ustedes se acuerdan conmigo verdad entonces todo esto ya quedó estipulado quedó estipulado en las escrituras como un testimonio del cual lo tomamos como una regla de fe es decir una creencia para basarnos qué es lo que está bien y está mal y es nuestra guía incluso muchas religiones lo toman así ahora cuando hablamos de revelación pues obviamente tendría que ser algo nuevo verdad como lo está diciendo enfatizando el apóstol Pablo que a él sí se le reveló porque él no fue enviado en ese momento y no estaba presente entonces tiene que haber esa revelación para que él conozca el mismo evangelio y lo pueda esparcir porque ese era el propósito verdad lo pueda predicar y lo haga suyo o en esa manera llevarlo esparcirlo sería la palabra que yo entiendo entonces este hay muchas cosas que cuando hablamos con ellos ninguna encaja en nada en nada si hablamos del evangelio estaba diciendo el señor Héctor Vera de esa alabanza y creo que yo la tengo aquí porque estaba analizando eso el otro día y arriba en la primera versión que ellos tenían dice la alabanza se llama hay una luz que alumbra y si hay una luz que alumbra en este mundo el evangelio de Cristo el Salvador fíjense como se refutan ellos se autorrefutan esa es la primera estrofa y en la estrofa cuatro un ángel vio que descendió del cielo un gran apóstol llamado del amor en su misión consigo él traía un libro el evangelio del hermano Aarón después lo cambiaron lo han quitado y si ustedes van y buscan en los himnarios ya no está ya dice ahora el evangelio de salvación de salvación nos dan la razón a nosotros de lo que estamos hablando cuál evangelio el evangelio de Cristo el evangelio que te va a dar la salvación las enseñanzas que quedaron ahí escritas y que vienen a darnos ese parámetro pero obviamente si no es conveniente ahora y lo borran pero yo me he dado la tarea de estar recolectando algunas cosas y lo encontré en una página que se llama letras LDM donde todavía yo creo no han tenido el cuidado de que mucha gente ha tomado mucha información y la ha publicado si ustedes se fijan la luz del mundo tiene páginas por donde quiera y es muy fácil encontrar incoherencias entonces este cuando hablamos de esos temas yo creo que es importante enfatizar en todo lo que han hecho y ellos mismos se han dado cuenta hasta un cierto punto de que a lo mejor nos escuchan o escucharon a alguien y encontró esa incoherencia y la cambiaron ¿por qué? porque no les conviene ahora porque no suena bien yo con eso cierro para dar la oportunidad a alguien más sí le agradezco mucho este brother Cristian siempre es este su opinión es muy atinada igual la de Carlos Arciénega y Adonai ¿verdad? es un lujo tenerlos aquí en esta charla porque hay mucho de qué hablar mucho de qué hablar así como dijo Carlos Arciénega el centro del evangelio de las buenas de salvación es Jesucristo y la secta la luz del mundo y lo digo con burla ¿verdad? porque es una doctrina chimoltrufia ¿verdad? este cuando dicen una cosa a veces dicen otra y está cambiando en la luz del mundo no hay revelaciones no ha habido nunca revelaciones han copiado del mismo catolicismo ¿verdad? de los evangélicos de todas las iglesias han copiado y esa es la enseñanza de la luz del mundo una ensalada de herejías adelante Adonai si mire yo vine por a prepararme un cafecito y voy a irme a la oficina a prender la computadora para agarrar la biblia porque esto se puso bueno no sé si el señor Carlos este quiera continuar había una había un pasaje bíblico que yo quería que si podemos analizar donde el apóstol Pedro dice que iba este camino y pasando por por una sinagoga si mal no recuerdo había un paralítico y este este le le pedía pedía limosna entonces dice que le pidió a los apóstoles que iban ahí y el apóstol Pedro le dijo no tengo oro ni plata más lo que tengo en el nombre de Jesús no en el nombre de Pedro no en el nombre de la elección no en el nombre de Jesús eso te doy y ahí se efectuó un milagro este no tengo la cita ahorita la voy a buscar no sé si la hechos 3 1 si los dejo yo los escucho permítame ahorita ya regreso bueno entonces sigo si si adelante claro que si ahora estábamos hablando cuando tocamos el tema de la de cuando este Benjamín hizo la predicación del cumpleaños de Nazón que dijo que en la sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado ese es el evangelio de 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 Cristo es el evangelio que predicaron los apóstoles pero esto no puede ser posible si en esta tierra no hay un elegido de Dios Nazón Joaquín ese es el evangelio diferente y es el evangelio maldito del que habla Galatas 1 del 6 al 9 eh en otra en otro 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 pastor por ahí no sé si les anduve difundiendo el video luego se los vuelvo a reenviar dice Samuel Joaquín que hemos sido redimidos por el apostolado y hay otro pastor que que predica en ese mismo video que les he enviado o se los envió otra vez dice la sangre de Cristo sola no nos puede comprar y a ellos no sé si han escuchado que la luz del mundo maneja mucho un verso que es que dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo así es ok sabes a que se refiere eso Héctor si pues es eso es una horrenda cosa caer en manos del Dios vivo el centro del evangelio es Jesucristo y estamos te puedo leer el contexto de esa frase si adelante se encuentra en Hebreos 10 del 28 al 30 dice no hay misericordia para el que desprecia la ley de Moisés es condenado a muerte por testimonio de dos o tres personas si cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ya insultado al espíritu donde Dios quien será eso lo dice la Biblia conocemos conocemos al que dijo a mi corresponde la venganza daré a cada cual tu merecido y también el señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del Dios y lo tomamos en la cárcel por esto que hizo esto fue lo que hizo Nason dice cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ahí la luz del mundo anda predicando que la sangre de Cristo no sirve si no hay autoridad apostólica en este mundo y que es lo que dijo el apóstol Pablo en la misma carta a los hebreos dice esto es en Hebreos 9 del 12 al 15 y no fue la sangre de chivos o de novillos la que le abrió el santuario sino su propia sangre cuando consiguió de una vez la liberación definitiva ya no hace falta la famosa autoridad apostólica la sangre de chivos y de toros y la ceniza de ternera con la que se rocía a los que tienen alguna culpa les dan tal vez una santidad y pureza externa pero con toda seguridad la sangre de Cristo se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha perdón la sangre de Cristo que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha purificará nuestra conciencia de las obras de la muerte para que sirvamos al Dios vivo por eso Cristo es el mediador del nuevo pacto por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen del primer pacto y desde entonces la promesa se cumple en los que Dios llame para la herencia eterna aquí ayer en el debate que tenía este sante con el señor Torres él decía que Jesucristo perdonó antes de haber derramado la cruz pero no aquí está diciendo que dice por eso Cristo es el mediador del nuevo pacto por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la de la primera alianza o del primer pacto y desde entonces la promesa se cumple en los que Dios llame para la herencia o sea la sangre de Cristo compró la salvación de las personas que vivían en el antiguo pacto y de los del nuevo pacto de todos entonces es una es una blasfemia y por eso están asando en la cárcel porque se le aplicó lo que él mismo predicó horrenda cosa entonces les voy a leer otro texto para que nos llenemos esto por si quieren apuntarlos Hebreos 12 del 22 al 24 ustedes en cambio se han acercado al cerro de Sion a la ciudad del Dios vivo a la Jerusalén Celestial con sus innumerables ángeles a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del reino a Dios juez universal al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección a Jesús el mediador del nuevo pacto llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel Hebreos 12 del 22 al 24 les leo otro texto rapidísimo dice lo que somos es obra de Dios hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas acuérdense de que fueron gente pagana en el lenguaje de la luz del mundo es gentil estoy leyendo la Biblia latinoamericana los que los que se llaman a sí mismos circuncisos por la circuncisión quirúrgica los llamaban a ustedes incircuncisos en aquel tiempo no esperaban un Mesías no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían los pactos de Dios ni sus promesas ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca Efesios 2 del 10 al 3 Hebreos 13 del 20 al 21 que los bendiga el Dios de la paz que rescató entre los muertos a Jesús nuestro Señor pastor supremo de las ovejas por haber derramado la sangre del pacto eterno que les haga adquirir todo lo que es perfecto para que así cumplan su voluntad pues él pone nosotros lo que le agrada por Cristo Jesús a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén Hebreos 13 del 20 al 21 después Apocalipsis del 5 del 7 al 9 dice el cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono sabemos que el cordero es Jesucristo y el que está en el trono es Dios cuando lo tomó los cuatro seres vivientes se postraban del cordero lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas llenas de oro llenas de perfume que son las oraciones de los santos y cantaban este cántico digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación Apocalipsis 5 del 7 al 9 la luz del mundo dice que la sangre de Cristo sola sin apóstol no nos puede comprar otro texto de Hebreos está un poco largo espero que no se me aburran no 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 adelante adelante por eso se derramó sangre al iniciarse el antiguo pacto cuando Moisés terminó de proclamar ante el pueblo todas las ordenanzas de la ley tomó sangre de terneros y de chivos la mezcló con agua lana roja e hisopo y roció el propio libro del pacto y al pueblo diciendo esta es la sangre del testamento que pactó Dios con ustedes roció así mismo con sangre el santuario y todos los objetos de culto además según la ley la purificación de casi todo se ha de hacer con sangre y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado tal vez fuera necesario purificar aquellas cosas que solo son figuras de la realidad sobrenaturales pero esas mismas realidades necesitan sacrificios más excelentes me voy a saltar dos versículos los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio de la misma manera Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud la segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su salvador pero ya no será por causa del pecado Hebreos 9 del 18 al 28 me gustaría repetir el versículo que tiene Anazón en la cárcel Héctor sí ok bíblicamente hablando cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviera por el mundo perdón esto es lo importante del tema porque lo que dijo Benjamín que la sangre de Cristo sola no nos puede salvar y que la sangre de Cristo no sirve de nada si no se hiciera en la tierra cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Dios y tuviera por el mundo la sangre del pacto con la cual fue santificado y ya insultado al espíritu don de Dios horrenda cosa es caer en manos del Dios así es así es brother y yo quiero con ese pensamiento con ese pensamiento decir ellos se dicen ser la iglesia del Dios vivo columna y apoyo de la verdad el Dios vivo estuvo ausente en los días de la corte estuvo totalmente yo nunca vi verdad que Dios lo defendiera que Dios hiciera algo por por este por defender a Anazón tenían a la iglesia en oración constante 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 yo nunca vi nunca me di cuenta verdad que Anazón hablara con denuedo con libertad que se defendiera yo vi ausente verdad a Dios en esto verdad porque porque así como Dios hablaba con los apóstoles en aquel tiempo y lo defendía es algo muy diferente Anazón es un falso apóstol y puedo decirlo así con todo lo que he explicado verdad Carlos a Ciénaga verdad horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo verdad el Dios vivo si lo tiene en prisión porque Anazón se envaneció verdad se envaneció tanto que Dios lo tiene humillado verdad y como fue el principio de este tema verdad este el día de la sentencia fue el principio del fin todavía está hermano Cristian creo que estaba perdón hace un café me disculpan ya 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 lo estoy aquí disfrutando en la oficina bueno muchos de la muchos hermanos de banca van a decir que nosotros estamos inventando pero algo que nos debe caracterizar es hablar con pruebas hablar este con 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 argumentos y hablar con con hechos factibles si me permiten les voy a poner aquí tengo el el audio de 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 Benjamín para que lo escuche lo escuche en la audiencia y lo escuchen este los escuchen esta grande herejía los los miembros de banca por si por si no pusieron atención no sé si me permitas Héctor si claro adelante a ver a ver si se escucha entonces este ya para nosotros es un ambiente especial si se escucha ok con toda seguridad y con toda prioridad te aseguro y te garantizo este día es muy valioso importante y especial un poquito más alto don ahí ok permítame entonces es que lo estoy poniendo en la en la tablet no veo donde tenga la la bocina saludos a los que nos escuchan en méxico en acapulco saludos a todas las personas de ecuador que nos escuchan en centro américa verdad les mandamos saludos también a los que nos escuchan en europa hoy recibí una llamada de europa y están siempre al tanto verdad escuchando a todos los canales a ver ahí va de nuevo un Dios que nació en el 7 de mayo a las 10 de la noche en 20 minutos el año de 1969 no hubiera nacido en este mundo un hombre un hombre grandemente hermanos puesto y levantado por Dios nació Joaquín García el ungido de Jehová su siervo su amigo su representante el elegido de Dios que nació en este mundo para anunciar las riquezas de las verdades eternas de Dios nada de esto hubiera nada como lo vamos a ir pausando y lo vamos a ir analizando si quieren si o lo pongo todo de corrido como gusten lo analizamos verdad si gustan para ir poco a poquito como es posible si como es posible verdad que sin el nacimiento de nazón el depredador sexual nada hubiera sido este válido ni el sacrificio de Cristo ni nada si no hubiera nacido el 7 de mayo y da la hora con tantos minutos como si fuera importante el nacimiento de este puerco y falso apóstol adelante si mire yo quisiera creo que el señor Carlos ha dado bases muy sólidas me gusta mucho lo que hizo y quisiera empezar por decir que pues el que ha traído esa verdad y en el que tenemos que creer y que todos los atributos que quiere dar este señor pues deberían de ir a Jesucristo y refiriéndose a lo que dijo el señor Carlos cualquier persona que se atreva a hacer una cosa diferente o yo diría poniéndolo de esta manera a compararse o a querer tener la gloria que le toca al señor jesucristo pues la biblia es clara este sea maldito o sea anatema como usted lo quiera entender todo lo que está hablando para mí ahí es donde entra una herejía el querer darle una a este hombre ese lugar dos que la iglesia esté aceptando eso y que no se den ni siquiera la oportunidad de razonarlo es déjame cuestionar eso porque ya lo hablamos hace unas semanas también la palabra de dios y no me refiero al vi a la biblia porque hay muchas versiones en sí literal no no me refiero a eso me refiero al contenido que está en ella porque quisieron este torcer lo que yo dije la palabra de dios es clara y me refiero a esa enseñanza a ese evangelio de jesucristo es claro y nos dice que tenemos que hacer y que tenemos que escudriñar y que tenemos que comparar y ahí voy a parar cuando nosotros hacemos eso y comparamos nos damos cuenta que estás haciendo o que estás hablando no importa quien sea estás diciendo una herejía nada de esto hubiera sido posible yo puedo encontrar muchas cosas en esas palabras y es esto y el sacrificio de cristo que y el plan de dios que y la redención a través de su sangre que tú estás aventando todo eso la basura con esa herejía que estás hablando y tenemos una feligresía que está diciendo amén amén quiere decir sí y es una afirmación sí a eso es una herejía adelante oye a don ahí sí me da son eso de poner este pequeño clip para que se quede grabado como cerrando el tema de la blasfemia contra la sangre de cristo y claro que sí y repetir el texto de horrenda cosa nada más y mira este en carlos podemos podemos también agregar segunda de tesalonicenses 2 3 al 5 nada más los voy a leer rapidito nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrán no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios así es ahí va el vídeo díganme cómo se escucha la sangre de cristo nos ha redimido de todo pecado clarito pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de dios wow nuestro padre en la fe si el apóstol de jesucristo si nuestro hermano nazón joaquín garcía amigo de dios y embajador del reino de los cielos la sangre de cristo nos ha redimido de todo pecado pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de dios si nuestro padre en la fe si el apóstol de jesucristo si nuestro hermano nazón joaquín garcía amigo de dios y embajador del reino de los cielos este pueblo es propiedad de un siervo de dios tenemos un dueño aquí en la tierra o no lo tenemos hermano pero todos los que así crean digámoslo nuestro dueño es el apóstol de jesucristo esa puerta sin flores porque con su autoridad nos ha comprado hermano la sangre de cristo sola no se puede comprar yo no sé si estoy de acuerdo con su hermano no la sangre de cristo sola no me puede comprar la sangre de cristo y la autoridad del amor del señor heredilla completa hermano que están en la calle wow ya estamos todos no solamente hermano como un sonido sino como una bendición como un abrazo espiritual como un oscuro de amor aunque estéis allá afuera hasta ya lleguen mis brazos espiritualmente y mis labios se extiendan como un oscuro de amor para desearos bendición hermanos que en el mundo estáis esparcidos y pertenecéis a la iglesia que dios ha redimido a través del apóstolado que el señor os bendiga y pertenecéis a la iglesia que dios ha redimido a través del apóstolado les voy a leer por último en la sentencia para los que están diciendo esta herejía ¿puedo hacerlo? claro que sí adelante adelante no hay misericordia para el que desprecia la ley de moisés es condenado a muerte por el testimonio de dos o tres personas ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y además ha insultado al espíritu ¿dónde dios? conocemos al que dijo a mí me corresponde la venganza daré a cada cual su merecido y también el señor juzgará a su pueblo horrenda cosa es caer en manos del dios vivo así es hebreos 10 del 28 al 30 por eso están a zona de la cárcel además de lo demás así es así es yo quisiera porque estoy sorprendido con eso que dijeron estos tres personajes y quisiera partir de la palabra redención redimir quisiera que entendiéramos eso y es donde creo que estas personas no se dan cuenta ¿no? redimir es libertad dice a una persona una obligación o un dolor en otra connotación dice conseguir la libertad de una persona sacarla de la esclavitud mediante un pago fíjense ustedes como todo nos lleva una connotación a lo que hizo Cristo y nos describe mediante un pago ¿qué hizo Cristo? fue el único redentor él pagó ese precio por nosotros y ahora voy a leer sinónimos de eso rescatar ¿quién nos rescató? librar ¿quién nos libró? liberar libertar pagar saldar fue Cristo y ahí se atrevió este señor a decir que no es dice no se efectúa sin el apóstol ahí entra un condicionamiento para mí o una comparación no lo que hizo él esa redención a través de la muerte para redimirnos de nuestros pecados no sirve si no en cierto a este personaje si no está él a eso es lo que yo le llamo un condicionamiento y un atrevimiento a querer compararse podemos hablar mucho de eso atrevimiento querer compararse herejía porque la Biblia es clara y nos está diciendo hay que entender los conceptos y cada día aprendemos más pero lo que sí es cierto es la herejía que están diciendo y que la iglesia y ahí nos conllevaría a otra cosa que yo considero un fanatismo agudo del cual no quieren ser libertados y no quieren razonarlo porque ese es el centro de atención en la luz del mundo todos lo quieren lo quieren fundamentar a partir de la famosa y supuesta elección apostólica cristian adelante perdóname cristian perdóname pero es que lo que tú estás diciendo va va no sé si tú lo tengas en mente decirlo pero va perfectamente unido a tito 2 11 si me permiten leerlo dicen tito 2 11 porque la gracia de dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador jesucristo quien se dio a sí mismo jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras no está hablando de la elección no está hablando como dijo este este hereje que la sangre de cristo por sí sola no puede no puede redimirnos y aquí mismo la palabra de dios está diciendo que gracias a jesucristo que se dio a sí mismo por nosotros fuimos redimidos de toda iniquidad y fuimos purificados y así fue como el señor jesucristo hizo un pueblo propio adelante cristian mire si usted va hasta arriba al encabezado lo que estaba diciendo el señor carlos enseñanza de la sana yo creo que eso entra también verdad sana doctrina sana y contaminada tenemos dos ahí aquí están los hombres de dios hablando de eso verdad y otra vez yo siempre he notado algo y no espero no salirme del tema porque está muy interesante pero yo siempre vi mucha humildad cuando se referían a jesucristo toda la gloria toda la honra toda la alabanza o por decirlo de esta manera todo el crédito estos hombres de dios y eso es lo que quiero decir aunque tenían esa investidura aunque sabían ellos quienes eran eran humildes también eran humildes y sabían a quien darle la gloria y todo lo referían si hablaban de si pecaban o no pecaban se incluían ellos nosotros nos ha redimido yo creo que es muy importante ver todas esas connotaciones cuando leemos ellos eran parte de eso y se lo aplicaban para sí mismo pero aquí hablando de todas estas herejías que están hablando y que tristemente no lo estamos diciendo nosotros ni el señor actor Vera o don ahí o el señor Carlos o Cristian Mesa estamos poniendo audios de lo que ellos están predicando y están enseñando y cuando yo empecé a dialogar en estos temas fue algo que yo siempre noté y dije nunca se quieren hacer responsables de las conductas que ellos mismos han generado a través de las décadas y que todo esto que vemos ahora con un sector de los hermanos y que piensan de esa manera no es obra de la casualidad ni vino nada más porque sí es porque ellos han enseñado las herejías y las han promulgado a través del tiempo ya casi 100 años en la organización de vida y que han venido ellos promulgando todo este tipo de doctrina y ahí termino una enseñanza de no una sana doctrina y que se han atrevido a comparar otra vez a estos hombres me refiero a los tres supuestos apóstoles con un solo redentor y la palabra nos está diciendo lo que leyó Adonai que fue el versículo que versículo leyó Adonai el 11 parece cero 2, 11 hasta el 15 me parece mire es claro claro lo que está diciendo porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres la gracia enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobre ajuste y piadosamente guardando la esperanza aventurada de la manifestación gloriosa de Dios y salvador Jesucristo salvador otra vez estamos hablando de redención de salvación y yo di las connotaciones pero a quien se refiere siempre al apóstol no verdad no a Cristo Jesús a Cristo solamente yo no sé por qué no entienden y por qué no razonan a veces de que el apóstol otra cosa rápidamente ya se volvió una cultura que la famosa Santa Cena lo que yo considero una tradición al igual que otra ya saben ellos y ustedes no me dejarán mentir va a haber perdón de pecado si tengo unos videos donde está orando el apóstol lo supuesto apóstol Samuel Joaquín Flores y está diciendo doblega tu cabeza y voy a hablar de ese por aquellos y dice que Dios recibo el castigo si Dios me va a castigar porque según él va a efectuar el perdón de pecados hay otra herejía más y los hermanos creídos en eso y se vuelve como una monotonía no decir bueno pues yo puedo hacer lo que quiera yo puedo pecar yo puedo vivir una vida como yo quiera que cuando vaya en este año a la Santa Cena ahí voy a tener un perdón de pecados si no pasa nada continuamos y esa es la creencia tristemente regreso limpio y si yo fallezco en el transcurso de regreso a mi lugar pues yo me voy directo al cielo pero no por la redención de Jesucristo ni la redención que él hizo a través de ese sacrificio sino porque el supuesto apóstol o esa cultura hereje está diciendo eso tristemente así es así es dos textos por aquí voy adelante ok dice el apóstol Pablo en Romanos 8 34 quien los condenará acaso Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por todos está a la derecha de Dios intercediendo por todos y está este texto fue escrito mucho después de que Jesucristo ascendió al cielo para que no digan que como Jesucristo se fue ya no vale él está a la derecha de Dios intercediendo por todos no hace falta que un apóstol venga a interceder en la santa cena por nosotros dice el apóstol Juan hijitos míos les he escrito esto para que no pequen pero si uno peca tenemos un abogado ante el Padre Jesucristo el justo el único él es la víctima por nuestros pecados y no sólo por los nuestros sino los del mundo entero primera de Juan dos del uno al dos Jesucristo fue sacerdote y al mismo tiempo fue el chivo expiatorio o el novillo o el cordero del sacrificio porque los sacerdotes anteriores como eran dice el texto los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque siendo mortales no podían permanecer Jesús en cambio permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio por eso es capaz de salvar de una vez para siempre a los que por su medio se acercan a Dios él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos así había de ser nuestro sumo sacerdote santo sin ningún defecto ni pecado apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos a diferencia de los sumos sacerdotes él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios yo agregaría ni en cada santa cena primero por sus pecados y luego por los del pueblo y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez ofreciéndose a sí mismo Hebreos 7 del 23 al 27 otro texto rápido de Hebreos teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos Jesús el hijo de Dios mantengámonos firmes en la fe que profesamos pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino probado en todo igual que nosotros excepto en el pecado acerquémonos pues por tanto confiadamente al trono de la gracia a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna Hebreos 4 del 14 al 16 uno más rapidísimo este es el punto capital de cuanto venimos diciendo que tenemos un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos al servicio del santuario y de la tienda verdadera erigida por el señor no por un hombre pues todo sumo sacerdote está instituido para ofrecer dones y sacrificios y ahí que necesariamente también él tuviera que ofrecer algo pues si estuviera en la tierra ni siquiera sería sacerdote habiendo ya quienes ofrezcan dones según la ley estos dan culto en lo que es sombra y figura de las realidades celestiales según le fue revelado a Moisés al emprender la construcción de la tienda pues dice mira harás todo conforme al modelo que te he mostrado en el monte hasta ahora ha obtenido un ministerio tanto mejor cuanto es mediador de un mejor pacto como fundado en mejores promesas pues si aquel primero fuera irreprochable no había lugar para un segundo por eso hizo el segundo pacto con la sangre de Cristo Hebreos 8 del 1 al 7 y aquí y aquí este es el complemento de lo que Hebreos 3.1 que también les pediría aparte de de Gálatas 1.2.6 a 9 que se lo aprendieran Hebreos 3.1 que el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe es Jesucristo así es entonces este se los repito rapidísimo este nada más dice por tanto hermanos santos participantes de una vocación celestial considerada el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe a Cristo Jesús esto quiere decir que el único apóstol en el que debemos creer o profesar fe es en Cristo Jesús y el único sacerdote en el que debemos profesar fe o el único mediador es en Cristo Jesús solamente la pregunta que les hago a los hermanos de la luz del mundo y nunca me la han contestado es si yo me hago miembro de la luz del mundo y profeso fe en Jesucristo como único y suficiente salvador y este pero no creo que Nason Joaquín sea apóstol para nada mi alma se va al cielo o se condena se condena ya sé que se condena pero no sé por qué no me la quieren contestar y con eso me bloquean todos los apologistas de la luz del mundo porque me empiezan a atacar textos que no que mira que es que por eso Dios se vio no te estoy preguntando y yo no creo en la elección apostólica me salvo o me condeno aunque crean Jesucristo y no no me contestan aunque no saben la respuesta pero no me la quieren contestar porque no les conviene yo se la voy a dar y por qué no se la dan porque ellos no dicen eso si ustedes se acuerdan cuando Gerardo Ortiz participó en un programa La Chocolata este y Erasmo para que se llamaba le hicieron la misma pregunta el locutor y evadió verdad bueno pues la palabra de Dios es clara esa fue su respuesta sabe por qué nunca contestan porque volvemos a lo mismo el apóstol sería un condicionamiento en primera instancia y segundo Jesucristo no es suficiente para lograr el objetivo de acuerdo a la doctrina claro de acuerdo a la doctrina esta hereje no por eso sigue adelante por eso yo he estado insistido tanto en el tema de Veros 3 1 de que el único apóstol en el que debemos profesar fe para ser salvos y el único sacerdote es Jesucristo por eso dice considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe a Cristo Jesús es el único en otras palabras es Jesucristo es el único enviado de Dios entre Dios y los hombres en el que debemos ejercer fe para ser salvos entonces si seguimos insistiendo en este tema este tema termina con la doctrina de la luz del mundo y con el evangelio diferente que predica la luz del mundo el tema en el apóstol de nuestra fe el único apóstol en el que se debe creer para ser salvos es en el apóstol de Dios en el apóstol Jesucristo así es claro dice que apóstol si vamos a entender las palabras enviado el autor de esa fe creer enviado creer el único tres palabras claves claves para eso pero tenemos a esta gente y luego cuando hablamos ya cuarta palabra intercesión me gustó mucho la cita bíblica de primera de Juan 2 1 donde dice hijitos míos estas cosas lo escribo para que no peguéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre nazón joaquín garcía samuel joaquín flores es clara la biblia abogado tenemos para con el padre jesucristo el justo ahora resulta que nos insertan a un segundo intercesor ahora resulta si adelante perdón perdón esto es rapidísimo este este texto de Juan que mencionabas ahorita Cristian nazón dio lo torció y dio una cátedra y y y virginia beckett subió un video por los que no lo han encontrado busquenlo youtube está interesantísimo ese video porque ahí nazón confiesa su adulterio con yendo 5 a través de los abogados el video se llama el video se llama la astucia de los abogados de nazón así se llama el video así si lo han visto nada más continúa Cristian nada más para que porque nazón usó este verso y lo torció para aplicárselo a sus abogados bueno a los abogados de un delincuente que en este caso después se convirtió en él pero el video se llama la astucia de los abogados de nazón Joaquín claro vamos a ir analizando digo poco a poco pero yo quisiera continuar en el versículo salga continúe don Cristian dice si ustedes voy a volver a leer de donde dice si alguno hubiera pecado abogado intercesor un abogado hace ese trabajo tenemos para con el Padre Jesucristo el justo ese es el trabajo de él versículo 2 y él quien nazón Samuel no y él es la propiciación de nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo él es está claro y ahorita lo que está diciendo el señor este Carlos un paréntesis que abro también en eso es esto yo siempre he pensado esto no podemos realmente a ciencia cierta decir exactamente qué pasó pero hay algo que sí es muy cierto yo sé que en ese video que dice el señor Arciniega y los abogados y nazón y toda su gente sabe muy bien que ese señor cometió adulterio que ese señor sucedió algo ahí con alguna persona y lo aceptaron pero no constituye un delito en sí verdad pero eso devastaría imagínense ustedes la doctrina esta donde supuestamente ese ser humano es perfecto algunos se atreven a decir inmaculado que se me hace otra herejía compararlo porque el único inmaculado fue Cristo hágame el favor pero ese señor imagínense ustedes que vengan y que ellos públicamente acepten efectivamente se metió con otra señora que no era su esposa sucedió esto se imaginan cómo van a devastar la fe de esa gente que está creyendo otra cosa obviamente no es conveniente no lo van a decir ni nunca lo van a aceptar pero esa no es la realidad es obvio que en esas transcripciones aceptaron que había habido un sexo consensual consensual es ese mutuo acuerdo que sucedió que es un hombre común y corriente el cual pues tiene sexualidad y que tiene deseos y que probablemente ve una mujer de buen parecer o lo que ha sido y el señor procedió no es tan difícil de entender pero para la iglesia ese es el trabajo de ellos de inyectarles todas estas herejías y negarlo a más no poder porque para eso asignan gente como este señor Gerardo Ortiz y todos esos voceros que están ahí y vienen con una retórica repetitiva para pues insertar las mentalidades de los hermanos verdad pero hablando de esto que estábamos diciendo es claro es Cristo Jesús él es cualquier otra cosa que te diga otra persona sea un ministro de ellos o está hablando una herejía no contestes hermanos del mundo amén porque no es él la palabra de Dios es clara y uno fue el que hizo el sacrificio y uno fue el que Dios envió en un plan bendito y ese uno tiene un nombre y ese nombre se llama Jesucristo fuera de él no hay otro así es solo Jesucristo salva y guarda al pecador es una herejía totalmente y me acuerdo con lo que estaba hablando Cristian Mesa verdad este Nazón por ahí está un video donde dice que si tú tienes este unos cargos y tienes que hablar con un abogado tienes que platicarle exactamente lo que hiciste para que el abogado te ayude el abogado el abogado Alan Jackson es experto experto en ayudar pedófilos hizo bien su trabajo hizo bien su trabajo él quiso librarlo completamente más sin embargo tanta evidencia tanta evidencia pusieron a trabajar al abogado y el resultado fue ese solamente 16 años con 8 meses que al principio lo hablábamos y lo decíamos fue una sentencia verdad muy corta verdad este este Nazón el líder y cabecilla de la secta mafia la luz del mundo merecía una cadena perpetua o tres cadenas o cuatro o cinco como se ha visto en otra en otros personajes verdad que han abusado de niños y de niñas este Nazón joaquín verdad es un depredador sexual y ya quedó registrado como un depredador sexual y aquellos achichincles y aquellos defensores defensores de este puerco y asqueroso Nazón verdad no pueden contra la verdad no pueden tapar el sol con un dedo verdad los textos que ha traído este Carlos este Arciénega este Cristian Mesa y Adonai verdad está repleta la Biblia repleta verdad de que solamente verdad Jesucristo es el único salvador y mediador no hay otro no hay otro en la luz del mundo les dan gato por liebre verdad y son unos igualados los apostoletes de la luz del mundo son unos igualados y quieren hacer un lado a Cristo como lo dijo Benjamín verdad el hermano de Nazón verdad que no hubiera sido válido si no hubiera nacido Nazón eso es una 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 puerca herejía verdad que tenemos que seguir hablándola si gusta nos vamos despidiendo su último pensamiento de cada quien verdad y seguimos seguimos adelante porque quise hacer este en vivo rápido por este por lo que pasó el día de ayer verdad este Carlos Torres verdad que viene queriendo este mangonear a cualquiera y quiere dirigir llevar la pauta en todo lo que él habla yo no lo voy a permitir no lo voy a permitir verdad si soy un pecador yo lo admito soy un pecador pero este pecador va a seguir hablando adelante quien se quiera despedir si me permite si me permite despedirme ya por último vamos a solo a recordar lo que este trajo a la mesa Carlos Arciniega de Gálatas 1 6 9 y ese texto debería de estar en nuestras mentes como muchos más y recalcamos el apóstol Pablo se dirigió a la iglesia de una manera directa en Gálatas 1 6 al 9 estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema así es como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema si alguien más viene con un evangelio diferente que ya ya pusimos las pruebas tanto Benjamín como Samuel como Nazón han predicado un evangelio diferente porque el evangelio de Jesucristo y de sus apóstoles hablaba como ya lo lo recalcó Carlos Arciniega de Hebreos 3 donde nos dice claramente que el único apóstol en el cual debemos poner nuestra fe para creer que él es el único y suficiente salvador es en Jesucristo ninguno de los apóstoles contemporáneos ninguno de ellos se se alabó de tal manera que dijera si no crees en mí no puedes alcanzar la vida eterna no ellos siempre recalcaron que la fe tenía que estar puesta en Jesucristo en él en el único y suficiente salvador así que en estos tiempos hay muchos evangelios diferentes y lo dijo el apóstol no lo decimos nosotros es un evangelio maldito un evangelio de anatemas la persona que te predique algo diferente a lo que predica a lo que está escrito en la palabra de Dios te está trayendo un evangelio de maldición pues muchas gracias Héctor muchas gracias por la oportunidad este es bueno que que toquemos temas bíblicos eso puede ayudar mucho ya el señor Nason ya está en la cárcel tal vez para algunos no es justa la la sentencia para otros puede que sí pero el hecho es que ese señor está en la cárcel el hecho es que ya ha sido declarado como un depredador y no lo decimos nosotros lo dijo un juez sigamos adelante hablando con respeto hablando con con la doctrina hablando con razonamientos y con pruebas y que Dios abra el entendimiento del que él quiera que pasen muy buenas tardes y este estamos al pendiente gracias bendiciones hasta luego gracias por estar hasta luego cristian carlos un placer muchas gracias hasta luego pues voy a despedirme yo Héctor con lo siguiente hablábamos de que los hermanos de la luz del mundo predican la fe y la creencia en Nason Joaquín pero no creen en él y está demostrado con mi despedida se los voy a demostrar el apóstol de Jesucristo Nason Joaquín García dijo seis grandes verdades que la luz del mundo no ha creído el día 23 de agosto apunten estas fechas que voy a decir para que busquen las transcripciones el día 23 de agosto del año 2019 Nason Joaquín declaró que tuvo relaciones sexuales con su sobrina por mucho tiempo esa se declaró adúltero ahí con su sobrina Yendo 4 el día 18 de agosto del año 2020 Nason Joaquín declaró que tuvo más de 10 relaciones consensuales con Yendo 5 y que de esas 10 relaciones ella escogió una para decir que la violó esas son dos verdades que ha dicho Nason y que la luz del mundo no le cree el día primero de junio del año 2022 en esa transcripción Nason declaró que había un video que él mismo filmó donde él tiene un acto adúltero con Susana Medina Oaxaca donde además tiene un final ese video muy lascivo donde pues Nason se come su propia semilla entonces en este caso Nason es adúltero confeso es productor de pornografía confeso y es come semilla humana confeso el día primero de junio del año 2022 esa moción es crucial el día 3 de junio del año 2022 Nason Joaquín el juez le dijo de está usted acusado bueno le da tres delitos de los muchos que tenía copulación oral forzada con un menor de edad otro delito copulación oral forzada con otro menor de edad acto lascivo con un menor de 14 años después el juez le pregunta cómo se declara Nason contesta culpable la pregunta para los hermanos de la luz del mundo que tampoco me han respondido Nason Joaquín mintió o dijo la verdad hasta luego Cristian hasta luego Adonai y hasta luego Héctor bye Carlos Carlos saludos le agradezco mucho su participación verdad y aquí lo esperamos esta es su casa ok muchas gracias hasta luego yo lo bendiga brother muchas gracias 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 y bendiciones por estar bueno creo que ellos lo han dicho todo es muy desafortunado darte cuenta que fuiste engañado yo quiero cerrar con esa reflexión me voy a dirigir más a los hermanos yo nací en la iglesia crecí me desarrollé fue enseñado gracias a Dios me enseñaron buenos valores no puedo decir que todo fue malo mi único descontento es la mentira y que realmente nos vieron la cara y abusaron de nuestra fe nuestros sentimientos y que muchos de nosotros todavía tenemos este familiares que están ahí y que de todo corazón quisiéramos que abrieran los ojos y se dieran cuenta de lo que nosotros hemos visto es un proceso no es fácil pero eso nos impulsa a hablar y a decir lo que hemos visto y lo que ahora pensamos hablando de la palabra de Dios ellos lo dijeron todo ahorita que cerraron el señor se declaró culpable el señor aceptó todas las imputaciones que se le hicieron en todo uso de sus facultades con asesoría de un abogado y la pregunta es esta si ellos dicen que él no miente es cierto mintió o dijo la verdad de las dos maneras creo que no tienen ninguna escapatoria aceptó que él adulteró aceptó todas esas cosas y yo quiero decir esto un hombre de Dios no hace eso no un hombre de Dios no comete esas aberraciones pero a veces son prestos ellos para juzgar a los demás apuntar señalar pero no se están dando cuenta que este hombre él mismo está aceptando eso y que siempre queda en el limbo una una verdad absoluta que según ellos tienen en decir que es inocente pero que hasta el día de hoy no lo han podido comprobar y que van a cargar con esa esa afrenta por el resto de sus vidas aquellos que sigan apoyando eso y la organización en sí porque esto ahí queda ahí queda en la historia que van a decir ahora cuando escriban las supuestas epístolas o crónicas del supuesto apóstol de verdad las van a escribir tal y como fueron y van a decir que fue sentenciado y que él lo aceptó o van a venir y van a querer torcer como lo han hecho como lo hace Gerardo Ortiz y usted usted lo vio anoche el señor Héctor que le dije ya no voy a estar discutiendo ni perdiendo el tiempo en eso porque yo sé cuál fue el propósito que él tiene de querer insertar eso a los hermanos y seguir manteniendo esa versión vámonos a lo que realmente atañe que es esto es un hecho que el señor se declaró culpable es un hecho que el señor está registrado como un depredador sexual es un hecho que aceptó los cargos es un hecho que leyeron sus derechos y le dieron la oportunidad de decir sí o no un hombre de Dios al igual que el apóstol Pablo se hubiera levantado con poder de palabra y hubiera dicho yo soy inocente y yo voy a demostrar eso porque Dios está conmigo así es sin embargo no lo hizo y aceptó todo eso así es que yo quiero despedirme con esto la palabra de Dios es clara hay un solo salvador un redentor que ya hizo un sacrificio por todos nosotros y que ese salvador en ese plan bendito que Dios lo envió para para hacer ese sacrificio y a través de ese sacrificio redimir nuestros pecados y lo dice la palabra en lo último que yo leí no nada más de él sino de todo el mundo de todos todo aquel que quiera creer en ese apóstol como lo dijo Carlos y esa fe está abierto para todos eso aquel que quiera el blanco perfecto es uno y se llama Jesucristo fuera de él no hay nada más cualquier persona que venga y te diga otra cosa es anatema y lo leímos no estamos hablando nomás por hablar y yo con eso me quiero me quiero despedir y darle las gracias me interesó escucharlos me gusta apoyar cada vez que puedo porque yo sí les voy a ser honesto me llena mi corazón mis sentimientos de hablar porque ahora reconozco y veo muchas cosas que tristemente no veía antes que era ciego y ahora veo y me doy cuenta que nos han mentido que nos vieron la cara que nos enseñaron algo que no era así y que tristemente lo creímos por muchos años pero ahora tenemos la libertad para verlo y yo cada vez que me levanto en la mañana le doy gloria no a un apóstol que supuestamente dice que lo es le doy la gloria a Dios cada vez que salgo con mi familia lo veo con salud cada vez que voy a algún lugar o me concede alguna bendición veo la creación y todo me conlleva una sola cosa y es darle la gloria a Dios y a Jesucristo porque su palabra si lo dice con eso me despido y les doy bendiciones a todos y que pasen un buen domingo todos hasta luego le agradezco mucho hermano le agradezco mucho también su participación es un honor tenerlo verdad en este en este canal hay mucho de que hablar hay mucho de que hablar y vamos a seguir diciéndolo Dios lo bendiga brother hasta luego igualmente lo bendiga cuídese es algo tan tan este tan claro tan claro Nason Joaquín es un depredador sexual Nason Joaquín es un depredador sexual las cosas que hay gente que hace en el nombre de Dios sus manos estuvieron atadas por las cosas que hacen los abogados el mundo las ha escuchado a las Jane Doe eso se los prometo y a las familias a los familiares de las Jane Doe que los abandonaron que vergüenza que vergüenza para esa familia que abandonaron a las Jane Doe Nason Joaquín quedó como un depredador sexual 16 años con 8 meses 16 años con 8 meses fue muy poco fue muy poco esa sentencia fue muy poco todos esos 16 años con 8 meses no son nada los Jane Doe las Jane Doe que fueron abusadas por abusados por Nason merecían más justicia más justicia más sin embargo lo vuelvo a decir sentencia es sentencia y el líder de la secta la luz del mundo está en prisión está pagando una condena 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 es condena y está pagando está pagando en una prisión porque ha quedado registrado como un depredador sexual Cristian Mesa dijo que Nason es un humano común y corriente yo quiero decirlo de esta manera Nason es más corriente que común verá Nason el depredador sexual Nason el pedófilo Nason el enfermo sexual porque no es lo mismo ser gay y ser un depredador sexual hay mucha diferencia hay mucha diferencia y este pecador Héctor Vera va a seguir gritando va a seguir hablándole va a seguir anunciando verá que el apóstolete Nason Joaquín está preso y está pagando una condena la sentencia a Nason Joaquín es el principio del fin se está hundiendo la secta se está hundiendo desde que agarraron como a un perro si lo digo con toda libertad lo agarraron como a un perro con la más con sus manos en la masa lo agarraron con pornografía infantil y hubo consecuencias hay consecuencias muchas personas se están saliendo de la secta aunque no lo quieran aceptar hoy somos miles somos miles los que ya estamos fuera de la secta y cada vez somos más y somos más fuertes porque aunque brinquen y salten y estén haciendo circo maroma y teatro esos payasos youtuberos que quieren hablar y gobernar en los temas y no quieren que se mencione la privacidad de su dirigente aquí lo vamos a seguir manifestando y lo vamos a seguir gritando nazón es un puerco y asqueroso depredador sexual muchos están saliendo muchas familias ya son libres muchos están dejando la secta saludos a los hermanos en costa rica que nos están oyendo allá en ecuador en europa verdad está creciendo el número de ex de la luz del mundo y vienen vienen más documentales vienen más documentales me dice verdad el productor de A&E que ya no tarda que ya no tarda están en los últimos detalles vienen muchos documentales falta el documental verdad de netflix verdad otros documentales de nueva york y de y de hollywood ya vienen ya vienen estemos bien atentos porque esto esto es un tsunami un tsunami que está golpeando constantemente contra la secta mal llamada la luz del mundo qué vergüenza qué vergüenza que tu líder espiritual sea un depredador sexual tenga chango su banana a ver cómo van a contestar a ver cómo van a decir verdad que somos mentirosos que vengan y me callen la boca que vengan y traten de callarme este pecador les está diciendo verdad están esperando un tsunami tremendo porque en centroamérica en sudamérica en europa donde quiera donde quiera que esté un hermano que despierte él va a empezar una revolución porque no es posible que tanta herejía se esté respaldando y estos estos pastoretes que están este siempre defendiendo a nazón ellos no saben qué hacer y les digo algo nos tienen miedo nos tienen miedo a los ex de la luz del mundo porque nos estamos uniendo nos estamos uniendo ex de la luz del mundo y amigos para seguir hablando lo que se tiene que hablar no es posible no es posible nadie puede quitarle la gloria al único mediador y apóstol de dios el cual es jesucristo verdad hay muchas consecuencias hay divisiones dentro de la secta así como fue en el 42 y se separaron 7 8 pastores por 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 la concupiscencia y la mala conducta de eusebio joaquín en este tiempo también me hablan pastores me hablan diáconos me hablan obreros batallones diciéndome hermano verá usted siga adelante estamos trabajando internamente y vienen más divisiones me llegó el comentario de daniel núñez ábalos verá que está ya pronto a dejar la obra ojalá sea cierto ojalá sea cierto que hasta va a dejar a la vez a la vez a la princesa y lupe hernández no quiere que nos demos cuenta pues ya nos dimos cuenta ya nos dimos cuenta igual que también Rogelio Zamora también parece que ya se ya se divorció de de su mujer verá todo esto dice que dice que todo cae por su propio peso aquí estaremos hablando lo que vayamos conociendo les agradezco a toda la audiencia hermanos de centroamérica que me mandan saludos hermanos de colombia verá este de europa me da mucho gusto que en europa verá la gente esté despertando jóvenes jóvenes se están reuniendo verá y están siempre también con ese propósito verá la venda me dicen la venda se nos ha caído de los ojos verá Héctor no deje de hablar no deje de gritar porque sus gritos están despertando conciencias allá Riquelme y Juan Francisco verá y Ramón están haciendo su agosto David Cortés está haciendo su agosto más sin embargo escúchame Lupe Hernández la secta la luz del mundo no se hunde ya se hundió y Silverio Coronado ten cuidado porque estás en la lupa te están observando están viendo cada paso que están dando cometan un error cometan un error vengan y cállenme vengan y cállenme este pecador les está dando en la madre igual que todos los ex de la luz del mundo y nos tienen miedo y no voy a no voy a dejar de hablar voy a seguir hablando y voy a seguir hablando claro firme y de frente yo no me escondo yo no me escondo yo aquí les voy a seguir diciendo las verdades y la verdad más grande es que su apostolete Nazón Joaquín García está preso porque es un depredador sexual saludos a todo a todo el chat verdad me da gusto verlos verdad suscríbanse al canal verdad este recomiéndenlo recomiéndenlo verdad dejen su like sigamos avanzando verdad este apoyemos a todos los canales los canales de los ex de la luz del mundo y amigos verdad el martes va a haber un este un en vivo con en el canal verdad este de ex la luz del mundo y amigos verdad para que todos nos unamos todos nos unamos a veces este nos vamos a empalmar varios canales pero nos pueden ver en diferido y todo todo se hace por una causa la causa es exhibir a la secta la luz del mundo una secta llena de herejías y la mayor de las herejías es creer que Nazón es apóstol Nazón Joaquín es un falso apóstol y es un depredador sexual que nos oiga todo el mundo y si Dios lo sabe que el mundo lo conozca que el mundo los conozca como aquel Carlos Vallarta bra se burló y me reí me reí bastante y me sigo riendo porque ningún Joaquín con lonjas en la nuca no puede ser apóstol de Jesucristo bra porque es tiempo de falsos apóstoles bra es tiempo donde los apostoletes falsos están haciendo negocio pero aquí estamos los ex de la luz del mundo le agradezco a Cristian Mesa le agradezco a Donahí le agradezco a Carlos Arciénega verá que nos sorprendió con su visita esta es la casa de todos Héctor Vera su canal es el canal de todos y aquí todos son bienvenidos verá los textos que se dieron verá los apuntamos los vamos a leer y estaremos más preparados para la siguiente intervención verá les mando muchos saludos bendiciones y gracias por su atención el domingo 2 de abril va a haber una manifestación en Houston verá comuníquense con Raquel Aifa verá este con el hermano de Apocalipsis verá este con el hermano este eh Isley verá para que todo se organice verá y que se lleve a cabo esa rueda de prensa allá en la ciudad de Houston frente al templo de la luz del mundo porque los niños no se tocan los niños corren peligro los niños en la luz del mundo verdad corren peligro y es una manifestación de protesta porque los niños se tienen que cuidar bendiciones a todos cada día somos más y somos más fuertes Dios los bendiga bendiciones